Música 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 Me conoce las propiedades de físico con un mismo máximo mínimo hasta 70 kilos 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 112, 213, 214 y 215 Música ¡Dale, 217! ¡Dale, 217! ¡Divide por dos grupos! ¡Presiona, 217! ¡Dale, 217! ¡Dale, 217! ¡Dale, 217! ¡Dale, 217! Hogote En比較os de 3 Pres� Indo Em tackling En werden ¡Voy Carolina! Recuerda En frente a los puertos ¡Vuelta! Recuerda En espada A los puertos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Volda digo que tosiste! En frente a los puertos ¡Vuelta! Guadalajara. Atención al aporte de este. Cuentenga. 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 La expansión de salta. Cuentenga. 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 De espalda, donde dices De espalda, dispansión normal De la piel, tríceps De frente, al final de cimiento Bien, muchas gracias, relajado, pasan en el siguiente gringo ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Párate bien! En el hueco, en el hueco, en el hueco, en el hueco De espalda a la fuerza Levanta el glúteo, levanta, levanta el glúteo Y abre la espalda De frente a la fuerza Para la subvención de la fuerza dominatoria De frente a la fuerza Ahí, desde abajo, desde abajo, ahí Abre la espalda, abre la espalda De frente, la fuerza en la fuerza ¡En la pierna! ¡Ahí queda querido! ¡De por fin! ¡Baja por la cima! ¡Muy bien! ¡Presiona más! ¡Presiona más! ¡Ahí queda querido! ¡Ahí! ¡Quieres que pierda! ¡Ven de primero! ¡Más rápido! ¡Ahí! ¡Ahí queda querido! ¡Apríjate! ¡Presiona más! ¡Presiona más rápido! ¡Mientras más rápido Miguel! ¡Apríjate! ¡El 2016! ¡Primero! ¡Primero! ¡Rápido! ¡El Intercontal! ¡El Intercontable ahí! ¡Apute! ¡Apute! ¡Apuntable 17! ¡El que suja! ¡En la torta! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Primero! ¡Pueso! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Muchas gracias! ¡Vuelven a la línea posterior! ¡Vuelven a la categoría! ¡Vuelven a la categoría! ¡Vuelven a la categoría! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Entra primero Miguel, rápido, entra Entra primero Entra primero Miguel, primero, primero El intercambio Entra primero Miguel, rápido Entra primero Miguel, rápido ¡Y esto es! ¡No pierdes, papá, la palco de hoy! ¡Y esto es! ¡No hay un minuto en el minuto! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Venga! 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 ¡A las 8.9! Por favor, pueden reaccionarse de mi cenario. Repitamos ahora la categoría físico completa masculina hasta 75 kilos El competidor 216 hasta 70 kilos para la premiación Además de los competidores 206, 209, 213, 211 y 215 En el tercer lugar el competidor 215, TASLO por la vida En el segundo lugar el competidor 214, Fernando Vargas Gana la categoría y pasa al absoluto el competidor con el número 206 Unimal Tapoyema ... ... ... En la masa de la mayoría hasta 85 kilos En la masa de la mayoría hasta 85 kilos Desde el 240 hasta el 221 Gracias, competidor. Adelante, por favor, los competidores, 240 Gracias, competidor.